Muy bien, aplaudamos a Jesús. Muy bien, aplaudimos fuerte. Pongamos emojis de manos ahí en línea. Pueden sentarse. Qué gran día para estar en la iglesia. Bienvenidos a todos los diferentes ambientes que se unen a nosotros y a todos los campos, por supuesto, a los que están aquí en vivo. Y me encanta lo que está sucediendo a lo largo de la nación allá en Nueva York y alrededor de Tennessee. Me encanta todo lo que está en nuestros canales y cómo podemos ser capaces de experimentar la iglesia durante toda la semana. Creo que eso es fantástico. Y me encanta la familia en línea. Y yo creo que la iglesia de Life Church está haciendo uno de los mejores trabajos en todo el país, siendo africiones de ustedes que pueden ser capaces de vernos en línea, ya sea que estés en un grupo de vida o en el proceso de discovery. Dar en línea también es tan importante. Así es que quiero dar gracias a Dios por todas estas oportunidades y me encanta a The Life Church. Me encanta estar aquí con gente en este lugar y yo sé que lo estoy disfrutando. Yo soy una persona que le encanta el ambiente en vivo. Cuando yo llego, quiero que haya gente. ¿Cuántos han ido a una fiesta donde no hay nadie? Y te preguntas ahora qué hacemos, qué hacemos. Somos tú y yo, nada más. No, no, no seremos tú y yo. Yo me regresaré a casa. Me encanta ver gente y qué gran oportunidad para estar en la iglesia. He disfrutado estas expresiones y todas las plataformas para propagar el evangelio en línea. Me encantan tantas cosas acerca de Life Church. Me encanta desde el primer día hasta a través de todos estos años, los 21 días de ayuno y oración que hicieron. Me encantaron el tipo de servicio que hacen en los centros de sueños que son tan vitales ahora mismo. No puedo imaginarme a alguien con tanta reducción de oportunidades el día de hoy. Hay gente que necesita y la iglesia tiene a Life Church como con este que les dan comida. Si vienen a vienen con nuestros sistemas escolares y los apoyan en tantas maneras que ustedes están haciendo haciendo la diferencia a través de su dadiva. Podría decir esto antes de entrar a la palabra que me encanta acerca lo que me encanta de esta iglesia es que hacen todo lo posible para ayudar a la gente. Tienen Discovery que tengan ayuda a la gente en su propio caminar con Dios. Cuando yo llegué a la iglesia no había nada. Llegué a una iglesia y no había nada que te atrajera a ella en lo más mínimo. No sabía nada y estoy muy agradecido por un grupo generoso de gente en mi iglesia local en Merrill de Beach, Carolina del Sur, cuando yo tenía 19 años de edad. Entré por estas puertas y por causa de la generosidad de ellos y pudieron señalarme un sendero donde yo pueda entender y crecer y averiguar en la forma que Dios me formó. Y creo que eso es muy importante que debes hacer como iglesia. Y Discovery es una de mis cosas favoritas porque hay gente que da fielmente sus diezmos y sus ofrendas. Y pensé esto mientras escribía esto en mi diario en cuanto a qué tan importante es que tú y yo durante estos tiempos del COVID y del dolor y ves el dolor que hay a nuestro alrededor, justicia racial, injusticia racial, trauma y padres solteros, problemas económicos, tantas cosas que están sucediendo. Y qué tan importante es que tú y yo continuemos creando ese sendero. Y muy a menudo ese sendero tiene que ser pagado por alguien quien está caminando a través de dolor o quien está pasando por algo. Y sabes que alguien tiene que dar recursos para ese sendero. Estoy tan agradecido por cada uno de ustedes que dan en línea y los que envían por texto también. Es lo que hace mi familia. Porque creo que pavimentando ese sendero, mucha gente no encontrará un sendero para la vida que Dios ha preparado para ellos. ¿No te agrada que nuestra generosidad está haciendo la diferencia? Sí, lo vemos a todo lo largo y al ancho de la vida y de la iglesia. Estoy agradecido por sus pastores. Son la mejor gente del planeta. No solo tienen una gran familia y un gran equipo aquí. El pastor John y la pastora Leslie hemos sido amigos durante mucho tiempo y Dios ha usado esta iglesia en realidad como una iglesia global a través de misiones y está haciendo ministerios de alcance. También es una iglesia nacional porque muchos diferentes pastores de iglesias observan a esta iglesia en el cómo sirven. Y estoy agradecido que se están expandiendo y que además están plantando iglesias. El pastor John es parte del liderazgo del equipo en el que plantamos iglesias y hemos plantado 909 iglesias, ya dos en Canadá o el día de hoy y a lo largo y dos a lo largo de Estados Unidos el día de hoy. Así es que vamos, aplaudamos. Es asombroso ya que en medio de estos tiempos estamos plantando iglesias. Es por causa que tú has dicho sí a tu generosidad. Y de nuevo estoy tan agradecido por sus pastores y todo lo que ellos significan. No solo al Dios usarlos a través del podcast o a través de tantos recursos. Dios está liderando esta iglesia en la discusión de la diversidad y hacemos todo lo que podemos. Utilizamos a esta iglesia muy a menudo en nuestras conversaciones como un ejemplo en cómo debemos amar a la gente y cómo unificarnos. Porque muchas iglesias no saben cómo hacer esto y ellos aprenden nuestros pastores aquí y estamos agradecidos por ellos. Es un buen día para estar vivo con nuestras familias. Estamos bien. Mi esposa vino conmigo en este viaje. Así que hemos pasado un buen tiempo aquí en Memphis. Me encanta este amor de Memphis y yo. Y soy parte de una gran iglesia allá en Birmingham llamada Church of the Highlands. Y por supuesto, planto iglesias. Pero cada vez que vengo a Memphis y enciendo mi carro y vengo hacia Memphis, me encanta porque puedo estar con mi segunda familia favorita, la cual es Life Church. Es un gran honor amarles el día de hoy. Me encanta la serie en la que se encuentran y he estado viendo estos capítulos de moviéndose hacia adelante en la vida y puedo escuchar al, pude escuchar al pastor John, al pastor Wayne Francis, a Parker, a Mundo. Y me encanta la conversación que se tomó del libro de Josué. Así es que quiero unirme y continuar ese avance de moverse hacia adelante en la vida. Y quiero hablar por unos minutos alrededor de la idea de que Dios está obrando. Dios está obrando. Porque si está obrando, si se obra en esta iglesia, obra en tu vida. Y algunas veces, ya sea que lo veas o no, Dios está obrando. Así es que oremos. Padre, te amamos y te damos gracias por lo que está sucedido en esta grandiosa iglesia. Gracias por nuestros pastores y gracias por la generosidad de Life Church. Gracias porque son un ejemplo de unidad, Padre. Son un ejemplo de amar a la gente. Oro, Dios, para que esto se esparza en toda nuestra nación y alrededor del mundo. Oro que lo que está sucediendo aquí y en todos nuestros campos continúe esparciendo. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos el amor de Dios. Así es que, Señor, te amamos. Ayúdanos a mover nuestra vida hacia adelante. Y oro para que al salir de estos momentos, sea en persona o en línea, quedemos convencidos de que Dios está obrando en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Una de las cosas que me encantan del libro de Josué es que el libro de Josué va hacia algún lado. Dios le dio a los hijos de Israel una promesa. Es una promesa que perduró por siglos y siglos. Y Moisés quedó muy cerca, pero Josué fue quien pudo lograrlo y fue comisionado para poseer la promesa o para poseer la tierra. Y ves esa comisión y ustedes ya lo han visto en Josué capítulo 1. Pero luego en Josué capítulo 3 se trata como cuando la luz se pone en verde, el punto de partida. Es como que se le dice, ve y tome esa tierra. Es las cosas que primeramente vemos en que tenemos que derrotar a Jericó. Es lo primero que hace, pero es el punto de entrada. Es donde los dominos empiezan a caer en las batallas y para que puedan vivir en la tierra que Dios le prometió. Pero lo que sucede muy a menudo es que pasamos por alto el capítulo 2. El capítulo 2 ha venido a ser uno de mis favoritos en la historia de Josué y en la historia de los hijos de Israel llegando a la promesa para vivir la vida que Dios intentó para ellos. Así es que voy a leértelo un poco y al leerlo yo recordaba para mi propia vida en que Dios está obrando. Cuando lees Josué capítulo 2, literalmente no puedes inventar algo porque es tan asombroso lo que sucede en el capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, verso 1 dice, entonces Josué, hijo de Don, secretamente dice de Noon envió a dos espías. Lo que es interesante es que después que él hizo, siguió la misma tendencia de Moisés, el quien envió a dos espías. Era difícil poner a doce espías a ponerlos de acuerdo, pero Josué envió solo a dos. Era más fácil que dos se pusieran de acuerdo que doce. Así es que secretamente envió a dos espías a Sittim. Quiero decirlo cuidadosamente y muy lentamente, la palabra Sittim. Sittim. Es una palabra rara y quiero predicar desde Josué capítulo 2 y quiero decir cuidadosamente Sittim. Ya, yo sé que me entenderán después. Es difícil. Diciendo, id y reconocer la tierra, especialmente Jericó. Y se fueron, pues, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Raab. Así es que esto no lo puedes inventar. Se llamaba Raab. Y así se hospedaron. Y se le avisó al rey de Jericó. Los hombres de Israel están aquí, dice, en esta noche a reconocer la tierra y espiarla. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Raab, saca a los hombres que han venido aquí, que han entrado en tu casa porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los doce hombres y los había escondido y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta a los cruceros los sobresalieron. Y no sé dónde se fueron ni de prisa tras ellos para que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir. Así es que, dice, dice, vayan, dice, para que los atrapen, dice, pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los persiguieron habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se, dice, mira lo que sucedió en el verso ocho. Y antes de que se acostaran, antes de que los espios se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y les dijo a los hombres, yo sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra, dice, se han acobardado ante vosotros. Creo que es increíble porque hemos oído, sabes, esto es asombroso porque 40 años antes, cuando los espías llegaron porque Moisés los había enviado a la misma tierra, regresaron diciendo, somos como langostas, dice, comparados con esa gente. Y de repente ahora los espías están escuchando un reporte diferente. Y ahora, 40 años después, les dijeron, hemos escuchado cuán poderosos son ustedes. ¿No es asombroso cómo nuestro Dios todopoderoso siempre gana? Escuchamos de ustedes, porque hemos oído como el Señor secó, secó el agua del mar rojo, dice, ante vosotros, para que cuando salisteis de Egipto y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y a Seogia, a Og, quienes, quienes destruisteis por completo. Cuando los oímos, lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en, en, en hombre alguno por causa de vosotros. Mira esto, mira, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Raab, la prostituta, a quien conocemos mayormente como Raab, la ramera, dijo, porque sabemos que es el Dios que al que ustedes sirven es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios estaba obrando. Dios estaba obrando en circunstancias únicas. Me encanta esta historia y el resto de la historia es asombrosa. Le prometen a ella que cuando vengan a destruir a Jericó, la preservarían a ella y a su, toda su familia. Y ella no solo fue rescatada, sino que también pudo rescatar a ella, a su propia familia. Cuando llegaron los israelitas contra la ciudad, le habían dicho a ella que se asegurara de poner, dice, mira, una cuerda color rojo escarlata en tu ventana, para que cuando veamos esa cuerda roja, te pasaremos por alto. Eso sonó como a Moisés. Sonó como la cruz de Cristo. Hay algo en esa cuerda roja escarlata desde el cielo que hace la diferencia en nuestro mundo el día de hoy. Y ella fue preservada y salva. Y sucedieron tantas cosas asombrosas. Y la última vez que vemos a Raab en la escritura, en Josué capítulo 6, ella se unió a los israelitas y vino a ser parte de una familia. Y ahora ella se dirigía hacia la tierra prometida con su nueva familia. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió porque Dios estaba obrando. ¿Tú pensarías que esa sería la última vez que fue mencionada? Ya no quisieras escuchar más a Raab la ramera. Pero Raab la ramera se llegó hasta el Nuevo Testamento. De toda la gente que tú pudieras sacar del Antiguo Testamento, la llevarías hasta el Nuevo Testamento a ella. Vamos, Dios tiene sentido del humor. La encontramos en Mateo capítulo 1, lo cual conocemos como el capítulo, el capítulo de la genealogía de Jesús, le llamaríamos ancestrostas.com. Y esta es la genealogía de Jesús, el Mesías. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Anazón y Anazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Bós. Bós engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. En el verso 1 dice, y esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, el hijo de David. Es interesante para mí que la tatarabuela de David fue Raab. Vaya, ¿la vas a traer aquí? ¿No mencionas a alguien más? ¿Por qué no dijiste nada más que Salmón tuvo una esposa? Tenías que mencionar a Raab en la genealogía de Jesús. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Dios toma a alguien que tiene un pasado tan doloroso y la trae al linaje real de Jesucristo? Porque Dios está obrando. Dios está obrando. Dirías, bueno, ya Dios terminó con esto. No, no, no. Aquí hay otro lugar donde ella se encuentra. Ella se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11 es el conocido como el salón de la fe. Es la lista de toda la gente que mostró una fe grandiosa. Y se encuentra Abraham, Enoch, Noé, Moisés. Y también se encuentra Raab. ¿Cómo se metió ella ahí? Me encantan estos versos. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios los intentaron hacerse ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Por la fe, la ramera. Dice, por la fe, dice, la ramera. ¿Tenía que haber puesto eso? ¿De verdad tenía que haberlo escrito? ¿De veras tuvo que ser etiquetada una vez más la prostituta? Por la fe, dice, la ramera Raab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Este es un gran verso. Hebreos 11, 32. ¿Y qué más diré? Dice, pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, dice, Samuel y los profetas. No tengo ni siquiera tiempo para escribirlos. Pero el Espíritu Santo no tuvo tiempo para hablar individualmente en cuanto a David o en cuanto a Samuel o en cuanto a los profetas como Daniel, Ezequiel o Isaías, pero tuvo tiempo para hablar de Raab, la prostituta. ¿No es eso increíble? No se escribe mucho de David, pero se escribe de Raab, la prostituta. No se escribe nada de Sansón, pero se escribe de Raab, la prostituta. ¿Sabes por qué? Porque Dios está obrando. Es asombroso el tipo de gente que Dios escoge usar. Raab llevaba cierto dolor. Raab no era perfecta. Raab tenía problemas y retos. Raab llevaba algunos golpes y moretones. Raab llevaba algunas metidas de pata y traía algunos traumas en su vida. Seguro le sucedieron cosas ridículas y embarazosas. No sabemos cómo llegó a esas situaciones, pero sabemos que Dios estaba obrando. He aprendido que el diablo te dejará creer en Jesús, pero no te dejará creer que tú puedes tener un nuevo comienzo. Él quiere que vivas en dolor. Él quiere que vivas en tu pasado. Él te dice que hasta mientras tengas las cosas perfectas, Dios no te puede usar. Él nos dice que tienes que estar perfecto antes de dar, que tienes que estar perfecto antes de servir, ser perfecto antes de entrar a un grupo de vida. Tienes que ser perfecto antes de ir a un día de servicio. Tienes que ser perfecto antes de involucrarte en Discovery. Pero Dios está obrando. El plan de Dios no es que tú estés bien antes de que Dios se muestre a ti. El plan de Dios es que mientras intentas analizar en lo que crees, aún puedes continuar perteneciendo a la familia de Dios. Y Dios solucionará cosas en tu vida. Y esto nunca será una excusa para bendecir un mal comportamiento, no. Pero creo que algunas veces mientras navegamos en nuestro mal comportamiento y nuestros problemas y nuestras pruebas, decimos, Señor, hasta que esté completamente correcto y cambie mi vida y sea yo limpio, entonces me recompensarás con amor y con gracia y con perdón. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos el amor y la gracia y el perdón para cambiar mi vida. Necesitamos todo eso para que podamos tener libertad. Dios usó a Rahab antes de que ella fuera un libre. Eso nos dice que Dios es un Dios que trabaja con la gente, que aunque no sea perfecta, está perfecta. Y esto viene contra la mentira de que tengo que ser perfecto para que Dios me pueda usar en esta iglesia o para que yo pueda ser rescatado para poder ser la diferencia. Veo tanta gente que se siente prisionera de sus fallas. Hablo siempre con la gente que ha sido definida por sus peores pasos o de sus tropiezos. Vemos en el 2020 y hay tantas decepciones. Hay cosas que nos han deprimido, tantas cosas que nos han distraído, que si no somos cuidadosos, seremos definidos por el pasado. Rahab tuvo que tomar una decisión para no ser definida por su pasado. Deja que Dios haga algo en mi vida. Todos cometemos errores. Estas cosas no sucederán durante la vida. Tenemos errores, tropiezos. Quiero contarte la historia de que, sabes, me gusta Starbucks. La primera vez que me presentó alguien a Starbucks fue tu pastor, John Sibling. Vine a Memphis y estaba pastoreando en Barron Rouge. Llegué aquí y me dijo, te llevaría a Starbucks. Simplemente como lo dijo, dijo, Starbucks. Soía tan bien. Pastor John es tan cool. Y su voz, la forma que se presenta con lentes y su mini afro, es asombroso. Me encantan esas cosas del Pastor John. Y él me llevó a Starbucks y él hizo la orden y ordenó algo como un grande. No sabía ni que era un grande. Yo nunca había estado ahí. ¿Sabes? Cuando vas a algún lugar por primera vez y se ven todos ahí muy cool y tú no. ¿Sabes? Ahí no sabía dónde poner mis manos. Estábamos en Starbucks. No sabía qué hacer. Finalmente hice mi orden y me sentí realmente cool. Vi a gente con audífonos escribiendo sus diarios. Nunca había visto eso antes y hasta me sentí cool yo mismo. Me sentía como, ¿qué onda? Acabo de ordenar mi bebida. Pueden dar un de esos chais. Me quiero ver académico. Y, ¿sabes? Comencé a aprender cómo fluir ahí con algunos viajes. Después fui algunos viajes más a Starbucks y abrieron uno en Luisiana de 15 años después porque somos un poquito tardados allá. Ahora vivo en Alabama. Y construyeron uno cerca de la escuela de mi hijo. Y me emocioné tanto porque pensé, dije, ahora voy a ir diariamente, llevaré a mi hijo, lo dejaré ahí en la escuela y iré a Starbucks. Fui algunas veces y era una de esas grandes, era de esas tiendas grandes que tienen sillas afuera. Me empecé a sentir más regular. Iba diario. ¿Sabes? Así es que un día iba rápido, acababa de hacer ejercicio, quería, estaba bien ocupado, tenía muchas cosas que hacer. Y así es que tenía, estaba lleno de cosas en esos tiempos de mi vida. Así es que corrí, corrí por el estacionamiento. Primera cosa, un hombre gordo corriendo no es una buena idea. Un hombre grande corriendo en el estacionamiento y después me voy moviendo, esquivando, flexionando y de repente estoy pasando por ahí y había una banqueta que instalaron un día anterior que no estaba. Y así es que el hombre grandote golpeó la, así es que si me caí, salí por todos lados, teléfonos, llaves, BlackBerry de los antiguos y iba como en cámara lenta. Me golpeé la rodilla, la cabeza. Quiero decirte que fueron como cinco metros hasta caerme. Una gran caída, ¿no? No de esas que dices, estoy bien. No, 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 no. Estoy hablando de una gran caída. Había padres afuera con sus hijos. Ellos gritaban, perros ladraban. Fue traumante. ¡Wow! Estaban todos traumados. Nadie me ayudaba. Me levanté y estaba, ¿cómo? ¿Cuándo sabes que está lastimado? Temblaba. Estaba sudando. De repente me dio calor con todo el vómito. Estaba a punto de desmayarme. Me temblaba la voz. El grandote se cayó. O sea, y al siguiente día fue con un amigo a un restaurante que estaba frente al Starbucks y él estaba riendo en su computadora. Y estaba riéndose de verdad. Y le pregunté, ¿de qué te ríes? Y me dijo, un tipo de un blog que habla de, una persona que habla de alguien en Starbucks ayer. Y me dijo, déjale leerlo. Dice, había un viejo blanco, dice, de edad media. Le leyó, dice, gordo, que se acaba de caer. Dice uno que estaba allá adentro. ¿Estuviste ayer en Starbucks? Dije, no, no, yo no sé nada de eso. Estaba tan avergonzado de mis golpes y de mis moretones y de mi quebranto. Quiero decirte que habrá momentos en tu vida donde tendrás que darte cuenta que habrá golpes y moretones y quebranto. Pero eso no te debe de detener para ser usado por Dios Todopoderoso. Tuve que tomar la decisión. Y dice, me avergonzaré tanto de que nunca regresaría a ese Starbucks. ¿Sabes qué? No, tomé la decisión que esa vergüenza y ese error y esos malos pasos no me alejarían de mi white chocolate mocha sin espuma y bien mezclado. No, regresé. ¿Puedo decir? Mira, es tiempo de que regreses al plan de Dios. Es tiempo para que regreses haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios, Dios está obrando. Creo que Dios dejó a Rahab ahí en la Biblia para mostrarnos que Él puede hacer cualquier cosa. para ayudar a cada persona que mira hacia su pasado, hacia su dolor y a su trauma y se siente descalificado. No. Dios se encarga de la rehabilitación de nuestras vidas. Quiero terminar con tres pequeños pensamientos, tres cosas que saqué, tres recordatorios. Solo tres recordatorios, que son estos. Número uno, todos hemos pecado, número uno. Es un hecho. Tengo que decir, no es una excusa, no es una excusa, no es una excusa, no es una excusa, no es una excusa. Pero cometemos errores, suceden cosas. Pero Dios está obrando. Me encanta cómo Rahab amarró la soga roja escarlata sobre su ventana y creo que es un recordatorio en el Antiguo Testamento para ti y para mí en el día de hoy de que Jesús perdona el pecado. de que lo que hizo Él en la cruz es para ti y para mí, de que Él perdona el pecado. Tú no tienes que sortear tu pecado tú solo. No tienes que hacerlo. Jesús pagó el precio por nuestras fallas y nuestros tropiezos, nuestras tragedias y nuestros traumas. Todos hemos pecado, pero Jesús perdona el pecado. Y aquí está la segunda cosa. Me encanta esa historia y es solo un recordatorio para nosotros al seguir adelante la vida de que Dios está obrando. Y ¿sabes qué? La gracia es más grande. La gracia es más grande. Número dos, escríbelo con letras grandes. La gracia es más grande que cualquier tormenta y cualquier situación y cualquier herida y cualquier separación y cualquier falla y cualquier cosa de mi pasado. Y que el peor Dios, día de mis días, cualquiera de lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo, la gracia es más grande. Pienso en mi propia vida cuando pierdo el temperamento, cuando actúo en la forma que no debería. La gracia de Dios es más grande. Es un recordatorio al diablo quien es un acusador y que es un condenador de que el Dios Todopoderoso es más grande que todas esas cosas. Leí esto muchas veces pensando de nuestros tiempos juntos en esta familia que amo tanto, Life Church. Y no sé si tú le has hecho a Dios esta pregunta, pero yo le he dicho, Señor, ¿por qué tienes que mantener a una prostituta llamada Raab en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no simplemente fue borrada? Ella tenía una familia. No dice que tuvo una familia. Lo ves en Mateo. Nos dice que tuvo una familia ahí en Mateo. Fue usada por Dios. Por cierto, aparece también en Santiago. Y ella es una de los ejemplos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 dice, La fe, dice, es asombrosa, pero mira sus obras. Y de hecho, Santiago le llama, Pablo escribiéndole a Santiago, le llama, le llama justa. Me sentí como un periodista y comencé a una búsqueda y me sentí como que el Señor me dijo, solo demuestra lo grande que es mi gracia. Solo te demuestra lo grande que es mi gracia. No sé cómo te han etiquetado. No sé cómo, que han etiquetado a tu nombre, pero la gracia de Dios es más grande. Puedo, puedes dar un gran amén. Y la última cosa para terminar, porque lo veo continuamente en la historia y lo vemos a través de toda la Biblia y creo que es un paso de acción para nosotros. Y es esto que, Él da poder a lo largo del camino. Y le dije, Señor, ¿me podrías adelantar todo tu poder y toda tu santidad y sanidad y toda tu ayuda? ¿Podrías adelantarme el lunes para tener todo el poder y toda la gracia y toda la misericordia para que pueda tratar con mi familia y con mis hijos y para trabajar con mis finanzas y para navegar en este dolor? ¿Me podrías dar el lunes todo para tener lo suficiente para toda la semana? No funciona así. Él simplemente te dice, solo entra a mi gracia, sigue adelante en la vida y al seguir hacia adelante en la vida, entre aquí y allá, yo te daré gracia, te daré poder, tendrás ayuda. entre Rahab la ramera y Rahab la del linaje real de Jesús, se mostró el poder. hoy te animo para que, porque Dios quiere hacer lo mismo en tu vida y Dios puede hacer lo mismo en tu vida, el poder a lo largo de tu caminar. Él puede rescatarte de la peor situación y no solo puede rescatarte de la peor situación, Él rescata esa peor situación y la transforma en un rescate. Dios te va a sacar de tu tormenta para que tú voltees para ayudar a alguien en su propia tormenta. ¿O me puedes dar un buen amén? ¿Podríamos aplaudir? Life Church, vamos a los que están en línea, Dios está obrando. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y oramos? Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu gracia. Señor, te doy gracias, Padre, que tu amor, tu misericordia y tu perdón no es una recompensa para cambiarme a mí mismo. Es la clave para cambiar. Te doy gracias, Padre, porque no nos has llamado a liberarnos nosotros mismos. Señor, déjame arreglar mi mal comportamiento. No, 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 no. Tú eres el poder hacia la libertad. Padre, te doy gracias que puedes ayudar a cada uno de nosotros el día de hoy y que no tenemos que cambiar a la idea de arreglarnos nosotros mismos. No, Señor. Hoy haremos algo y eso es rendirnos. Rindiendo lo bueno, lo malo y lo feo todo a ti y verte obrar y mover nuestra vida hacia adelante para que podamos ayudar hacia otra gente salir adelante. Oro por sobre todo corazón y cada persona en nuestros campos que nos ven en línea y si inclinas tú tu cabeza, quiero ahora por esos que dicen necesito un nuevo comienzo. Dices, necesito un nuevo comienzo a los que están en línea. Sé que en unos minutos Kaylin te ayudará a decirte tus siguientes pasos y para ayudarte a entrar a Discovery como lo hice hace 19 años. Tuve un nuevo comienzo en Jesús y pasé por Discovery. Quiero que esto suceda para cada persona. No vivimos bajo la condenación y la culpa que trae el enemigo que tienes que ser perfecto antes de ser parte de la iglesia o tienes que tener todo correcto para ser parte de la familia. No, 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 no. Inicia con un nuevo comienzo en todo este lugar. Quiero orar por ti antes de seguir hacia adelante y dices, Dino, necesito un nuevo comienzo. A lo mejor sientes esa pesadez porque te etiquetaron. Tal vez algo en tu pasado trata de jalarte trayéndote condenación y culpa. Tú necesitas un nuevo comienzo. En este lugar con toda la cabeza inclinada voy a pedirte que te pongas en pie a los que están en línea. Quiero que tomes esta decisión. Solo levanta tu mano en todo este lugar. Solo di, necesito un nuevo comienzo. Necesito un nuevo comienzo en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hay manos levantadas. Puedes bajarle y podemos orar juntos diciendo, Querido Jesús, rindo mi vida. Vamos, di, solo di, doy gracias porque moriste y que resucitaste de nuevo. Y yo yo creo en ti. Gracias por un nuevo comienzo. Gracias por un nuevo comienzo y gracias por el poder a lo largo del camino para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.